Sí, y la gente se sube en las sillas y parece más alto Sí, está en silla, en suelo también O es un gigante Buenas No, yo le veo bien ¿Le ves bien? Yo le veo encima de un puto taburete Ah, no, pues yo le veo bien, está aquí al lado de mí Pues tienes mala vista, Ngongo Yo le veo bien, eh Que estaré perfecto Ah, claro, no, voy a ser yo la que tiene mala vista, ¿no? Claro, siempre es mejor decírselo a los demás Claro Qué bonito Pero si te estás subiendo en un puto taburete Tirado Ahora no, ahora estás perfecto Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? A mi altura Aparte que me estás echando el humo Pero no me importa Pero es que se puede de fumar aquí, he dicho yo Sí, claro Sí, a mí yo también fumo Cuando me apetece Yo he dejado de hoy de fumar Ya, pero yo te veo nervioso, ¿no? Es muy caro No, nunca había empezado Pero dejo hoy Ah, entonces haces bien Pues no, cojones Si no lo habías cogido, ¿para qué lo dejas? Ah, yo puedo dejar si quiero Sí, lo puedes dejar si quieres Si lo hubieras cogido Si no, no Ah, no sirve también así No te enredes No, claro que no sirve Si no ha fumado, pues no lo dejas Ah, yo pensaba que se podía dejar cuando quería Tú puedes hacer lo que quieras Ah, claro, mira aquí el otro El que se puede hacer lo que uno quiera Claro, si el quiere dejarlo ¿Por qué no lo va a dejarlo? Pues coño, porque no lo ha cogido Con más razón Más fácil lo tiene para dejarlo Sí, pero Es que tú no puedes dejar algo que no has cogido Bueno, puedes dejar la idea de querer cogerlo Madre mía Ponme música en gongo Ahí en la tele ¿Cómo te pongo música? Yo no sé Tengo que marchar Dale recuerdos a Roman de mi parte, como te decía, ¿vale? Sí, claro que sí Muchas desgracias por venir, ¿eh? Muchas desgracias Nada, hombre Exacto Nos vemos Hasta luego Adiós Ustedes conocen, seguro ¿A quién? ¿A este tipo? Sí, a este de hombre No No ¿Entonces por qué hablan así tan fuerte? ¿Cómo fuerte? Ah, no, es que ¿Me han hablado con mucha de agresividad? Ya, porque yo soy agresiva cuando yo quiero Punto ¿Lo he dejado? No, pues no lo he dejado Es que es así Además, si se quería ir, que se vaya Coño, que ahí está la puerta Que era amigo de Roman Tomar por culo Claro, sí Vale, yo también soy amiga de Roman Y no voy montando este Este Un mareda que ha montado Que a mí me da mucha de propina Tú tienes que tratar bien al cliente Claro Pero si es que no son mis clientes Yo trabajo en el tequila Ya, pero Aquí tienes que respetar un poquito Las cositas Yo no he sido irrespetuosa Bueno, un poquito así como Paca Un poquito ¿Quién es Paca? ¿Paca? Le voy a dar un ratón La serpiente No, 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 no Déjame Ah, Paca ¿Se llama de Paca? ¿Se llama de ese tinto? Sí, sí, sí Se lo doy yo el ratón, eh No, no Empieces a menear aquí la vitrina Que luego No voy a hacer nada Que no, no No, no No me vas a tocar nada Que no te dejo Que no, que me estoy acercando Que no sé nada Luego sale por aquí la cobra taca-taca Solo voy a abrirle un poco que le trae aire No Un poquito Que le abra Un poquito Pero Espérale Que no, no Que no toques Que no toques No, no toques No toques Nada No toques nada Pero si es un poquito Que le entre aire Que no Que le voy a dar un ratón No Jope, eh Por favor Vale Pero ¿A ti qué más te ha dado? Es que luego hay que recogerla Y todo eso Es un lío aquí Y un día Un día me va a morder, eh Ya llevo cuatro veces Que hasta punto ahí De Pues si Ya tienes el veneno en tu cuerpo Ya estás inmunizado Contigo ¿Qué? ¿Qué estás inmunizado? Que si la pica a la serpiente cuatro veces En gongo ¿A que está inmunizado? Dime Sí, eso es verdad ¿Yo me puedo lavar la cara Mientras estoy de servicio? Sí, sí, sí Tranquilo Vale, muchas gracias O dos unos O un dos Vale Estate quieta ¡Da! ¡Que le voy a dar un ratón! Venga, es todo Ya está Lo damos juntos Uno A ver No, yo ¿Qué? Ay, ya, ya Ya, ya Me estamos moviendo Tú, me estás poniendo nerviosa ¿Eh? Te lo digo Estate quietecita, ¿eh? De verdad ¿Está, amigo? Ponte, ponte Ponte un momento Ponte Estate quieta Estoy quietita Venga, vámonos Por cierto Hace mucho que no vea ¿A quién? ¿A este Marcus? ¿De vacaciones? Sí, está de vacaciones ¿A qué le echas? ¿De menos o qué? Al Rubito No, no ¿Qué va? A mí me da igual Sí, pero preguntas por él Te da igual, pero preguntas Bueno, porque hace mucho que no le veo Ah, bueno, sí Pero no preguntas por... ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por qué sé? ¿Por Frey? ¿El vikingo? Ah, por el vikingo no preguntas Pero preguntamos por... Tengo confianza con él ¿Con el vikingo? Si estuviste hablando un día con... Solo un día Con él ahí, todo borracha Ah, que has estado más Eso no me acuerdo Con Marcos Ha vivido más Fue a buscar un día una tienda de ropa Sí, te llevó y todo eso Sí, no sé Sí, y luego nos fuimos a... Claro, anda, anda Nos pilló una manifestación Y soy el diablo en persona Vamos, soy... No, diablo ni diabla No ¿Tú qué estás diciendo? Hombre, me voy yo con una chica Me voy yo con una chica Tú vas a una chica y le pagas para que te baile No, no ¿Qué golpe más bajo? ¿Qué bajo es eso? Eso es muy bajo Es que solo una vez ¿Una vez? O sea, lo hago una vez Y ya soy el malvado de todos los santos Claro, el matagatos El matagatos, eso digo yo Es que una vez lo hago y ya... ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ¿una vez o a lo mejor más? No ¿Una vez? ¿Seguro? ¿Con agua? Sí, ya sé que fue con agua, no me lo recuerde Ya, pues eso fue una vez ¿Qué? Con agua, con agua Con agua Con agua Es que... Vaya tela Vaya telita Y vaya tela marinera Echase menos Que eres la mujer con más teléfonos de chicos de toda la ciudad ¿Pero qué dices? Eso es mentira Bueno, vamos a hacer una competición Vamos a hacer un evento A ver... A ver quién tiene más teléfonos Pues tú buscar cualquier chica Te vas a llamar 10.000 pavos Venga Y lo hacemos Y así te ganas 10.000 pavos para el coche Y viene el rancho Pero si me lo pagas tú Sale del mismo sitio, Kari Ya, eso es verdad Bueno No, yo ahora soy su gerente El que lo paga Es Coco Es el Ash ¡Coco! ¿Qué? ¿Qué? Creo que me ha llegado un mensaje Y no me ha dado tiempo ni a mirarlo Pues míratelo Sí, sí Eres... Bueno Te llama a todo el mundo A ti No puede estar... ¿Sabes que me llamó ayer Izan? Ah, claro Porque estaba aquí Ah, estuvo aquí Izan Sí ¿Sí? ¿Y eso? No, estaba con dos amigas suyas Y tal Estuvimos ahí hablando ¿Qué te dijo? Nada, poca cosa Le dije que era tu pareja Y dijo Ah, sí Dice, sí Le dije yo Sí A ver Val me ha hablado de ti Que tienes hermanos, ¿verdad? Sí, sí Estuvimos celebrando aquí el cumpleaños No sé qué Pero tú conociste... Y yo le dije Sí, bueno Me ha hablado de tus hermanos Pero ¿a qué hermanos conoces? Y yo Que no Que no conozco Sé que sois Hermanos, rubitos y tal Pero ¿a qué? Digo, joder No me pilla el chico Y dijo que era el inteligente Sí, él es el inteligente Pues es que no sé Pero bueno No es mentira Izan es el guapo Y el inteligente es el otro Ah, que Izan era el guapo Por eso estaba con las chicas O algo así Izan es el que tiene el cuerpazo Y eso, vamos Ah, sí Bueno, gracias por... No, bueno A ver Hombre, es que Unos detalles Es que si yo digo eso Por ejemplo Aqua La que tiene el cuerpazo ¿Tú me has escuchado decir eso? Yo ya te lo he dicho Ya, pero te lo digo yo Porque yo sé que tiene un cuerpazo No, pues es que Si lo digo yo Soy malo Si digo Eli tiene un cuerpazo Uh, no Eli no Por favor O ahí sea Tiene el cuerpazo Ah, claro Claro, si digo yo eso No, no Pero si digo yo esas cosas Es... Uh, Will No digas eso Que eres muy malo No sé qué Yo soy respetuoso Siempre contigo Y... No me fijo en nadie más Ya Pues ya me has dicho dos cuerpazos Cariño No, no No he dicho Dos Uno y dos Uno y dos No, no computa Es que no computa No, no computa Tu computadora Es la que no computa Es un ejemplo Era un ejemplo ¿Ejemplo? Le voy a dar yo dos ejemplos a ti Eran ejemplos A ver, Engongo Tú dime Tú dime No Dímelo tú Dímelo tú Sí Eli tiene un cuerpazo Eli tiene un cuerpazo Tiene cuerpo de reina De... De Amazonas ¿Ea Isea tiene un cuerpazo? Isea tiene Eh... Caderas muy grandes De... De Amazonas Está bien Ya Claro Pues muy bien Pues eso es lo que me ha dicho él ¿Ya está? Sí, está bien Y si llegan a ver El movimiento que hace con cadera A Isea Vuelven locos los dos Eh... ¿Sabes de...? Me ha dicho que se llama de twerking Ya No sé Porque yo no sé hacer ni twerking Ni tengo cuerpazo Así que Me dan por... ¿Sabes? ¿Sabe quién ha enseñado? El hombre que se llama de Rocco ¿Cómo? Rocco, Rocco, Rocco Rocco mueve de cintura Como... Como danza del vientre Pero... Ya, sí, claro Si es que eso es normal Hasta luego Venga, hasta luego Joder Yo también me da igual todo Voy a... Los otros coches son de compañeros Voy al baño Vale ¿Qué le pasa de Valeria? Ah, no sé No sé qué le pasa Es que es muy rara Esta mujer Es que es su leña ¿Qué mujer pregunta por otra mujer? No sé por qué pregunta No sé Yo no sé... Yo es que tengo de problema Yo veo a todas de mujeres guapas A mí también me pasa Pero no digan nada A mí me da igual Que sea de grande Que sea de pequeña A mí me gustan todas Madre mía Es que le da igual Se van sin sus compañeros En el secuestro Sí Pues aquí Estaría una chica Que iba a venir Que la íbamos a contratar Pues yo creo que Se la tienen que haber llevado Si no, hasta aquí Sí, se han llevado Ah, yo no he dicho Se han llevado de woman Y de chico Ah, ¿ves? ¿Ves? Con el pelo rosa El woman tenía de pelo de color Sí, ves Esa, es Era ella Pili Ha venido de hombre Con máscara de panda Joder, tío Pero yo no entiendo Se ha llevado de dos personas Solo uno Joder Tenía de pistola en mano ¿Tenía una pistola? ¿Y era solamente una persona? Sí Joder Vaya tela Bueno, ese es el que se dejaron ¿No? ¿O no? Este es otro Ese es otro El que se han dejado Iba todo de negro Me ha hecho mucha desgracia Porque me ha dicho Aquí hay mucho ruido en bar Voy a salir de tomar aire Y justo Digo yo Yo acompaño, ¿vale? Sí Salgo y apuntan a él Con pistola Y dice Venga para acá Y yo pienso Toma el aire que tú querías de tomar Es coincidencia Qué coincidencia, ¿eh? Ha sido muy raro No sé si es mucho de coincidencia Porque dicen que todos los alumnos de policía Ah, son alumnos Ah, que son alumnos Son policías todavía completos No, me han dicho que son de oposición De academia ¿Ves? Están preguntando por coches Es que se han dejado de amigos Desde el puesto Claro Es que ¿No quieren de seguridad aquí? Dame una de pistolo Ya verás como no atracan a nadie ¿Seguro? Sí, yo no manejo bien de pistolo Sí que podíamos poner una pipa ahí En el frigorífico Qué gracioso del maletero Desde aquí parece de gorro ¿Sabes algo de tu amiga? ¿De mi amiga? No sé nada Pero me ha dicho en Congo Que se han llevado una chica Con el pelo de color Así que Yo creo que Que le ha tocado Es que yo iba a echar de bronca Yo iba a echar de bronca Porque El atracador Deja de coche En parking de trabajadores Ah Tú ibas directamente a Claro Yo iba Iba a decir Oye, tú que trae Pero me ha enseñado el pistolo Y he dicho Bueno, tú haz lo que quieras ¿Eh? ¿Has visto? Esto es como el tequila ¿Vale? Bueno Tequila a veces Hola, buenas Buenas tardes ¿Cómo están? Bien, aquí estamos Eh Venimos a hacer Un pedido Claro ¿De cuánto De pedido Queréis? Queríamos 100 Agua Pero no pueden De pedir Mucho de comida Lo máximo Son 10 y 10 Pero por eso Vengo a hacer pedido Para que me preparéis Para mañana O cuando podáis Sí Ah, como de convenio Claro que sí Sí, de convenio ¿De dónde sois vosotros? ¿De qué sitios? De sur De japoneses Sí, pero De De Kioto Ya, pero ¿Sois de algún taller? ¿Tenemos convenio con vosotros? ¿O es un pedido Aparte? No, es pedido Para la familia Grande Tenemos Somos muchos Japoneses Vale, vale, vale Sí, sin problema Sin problema Eh ¿Os gustan los nachos? Eh, sí Pues os preparamos Los Los 100 de nachos Y 100 de agua Eh Botellitas, ¿no? O si queréis Botellas de agua, sí Refresco de cola También está Incluido, eh O sea Agüita Que es más sana Agüita Vale, vale Pues os calculo Un poco Por entre 3.500 Buenas de tarde No sé Precio Tú dirás Sí 3.500 O así Eh No lo sé Mañana os pasáis Vale, porque no lo voy a tener ahora Vale Vale Si podéis me lo preparáis Para mañana Y mañana venimos Vale Lo dejo a gran nombre de Yoshi 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 Vale, perfecto Perfecto Esto mañana pasamos por aquí Muy bien Muy amable Muchas gracias Un placer Un placer Un placer Encantado Oye, voy a cerrar el coche Pili 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 Ay, que pensé que te ibas ¿Qué pasa? Que no me iba Estoy haciendo negocios Estoy... No paro de trabajar No paro de trabajar Ya veo que está... Está lleno este sitio Me han secuestrado, Will ¿Te han secuestrado aquí? Sí, aquí Es que no... Y había policías, eh Estaban jugando ahora Unos policías Se han pirado Pues... Pues que trabajen un poquito Tanto jugar, hombre Creo que te han cogido a ti Y a otro ¿No? Sí, a... A Walter Que es tu amigo, me ha dicho ¿Ah? ¿A Walter? Sí, está ahí detrás Mírale Qué parguelas Qué parguelas ¿Te han cogido o qué? Es que con esa cara Que llevas normal Súpalo, perro Súpalo, perro ¿Sabes quién es esta, chica? No Es mi community manager ¿Community manager? Sí Encantada Esa soy yo Y va a ser la nueva empleada Del Yellow Jack Eso es Iba a llevar este sitio A lo más alto ¿Y tú por qué estás así? ¿Qué te pasa con la ropa? No digas nada Que trabajas solo en gongo aquí No digas nada de la ropa Que me lo ha elegido Valeria Porque estás mareadito No, no estoy mareadito No voy a decir lo que pareces por respeto Will ¿Qué pareces? Pareces Justin Bieber Por los años de amistad Pero negro No digáis nada No digáis nada Que la ropa me la ha elegido ella O sea ¿Es tu novia? Sí No sé Está ahí Esa es la de Tequila Deja que woman vista Eso es lo último que puedas hacer tú Que te la presento Piri Ven Estás domao Domaao No Ey, Oxi Osborn Ey, me No Pero Oxi Osborn caído en desgracia Es la de Tequila Hola, ¿qué te pasó? Es que tengo migraña Y a veces Pero bueno Te ha dado un vaído A ver Sí, sí Nos hicimos muy buenos amigos Porque nos secuestraron Por el lector Otro de más Ahora somos hermanos Ahora sois hermanos de secuestros Joder Sí, sí, sí El yellow une Ven anda, Piri Venga, vamos a tomar una cervecilla Para celebrarlo Sí En Coco Claro que sí Pide ahí lo que quieras Vale, ¿estás? Sí Que te quiero presentar a Piri Ah, ¿qué es tío? Ahí está fumando ¿No hay música? No, yo no escucho música ¿No hay música? No Vale, pues que venga ¿Puede venir ella? Sí, iba a venir Piri ¿Qué pasa? Se escucha la música, sí Sí Bueno, pues Románticos chicos No quiero interrumpir No Era para mí sola En verdad Esta es Valeria Mi chica Y esta es mi community manager Pili Pili, encantada Vals Encantada Valeria Me han hablado mucho de ti Ah, sí Espero que bien Todo bien Todo maravilloso Tenía muchas ganas de conocerte Hostia, la música Como rompe Os dejo solos, de verdad Que no, que no Me incomoda un poco Que no, no, no Que la que tengo Que es que estaba aquí sola Y digo, pues me pongo música No, no estaba sola Estaba conmigo ¿Qué dices? No, tú estabas ahí Con tus chistes y eso Ah, pues Que no, que no le encontraba más No, no No os preocupéis Voy a tomar una cervecilla con mis hermanos Cuando queráis os acercáis Y ya hablamos Vale, no, no Recojo esto Que no, que no Bueno, mira, vienen Hola, buenas Hola Buenas ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien Oye, Will, ¿quién es ella? ¿Quién es...? ¿Valeria? ¿Valeria? ¿Quién es Valeria? ¿Mi chica? Yo ¿Mi pareja? ¿Por? Si ya lo sabes Y no le has contado sobre nosotros, ¿verdad? Ole, empleado del mes ¿Otro de...? ¿Otro de bebida? No empieces a tocar los huevos O igualces, ¿eh? Dame una cervecilla Ah, ya no Porque está ella y si no No te gusta que te toquen los huevos Toma y una A ver Vamos a ver Sí ¿Otro de compañera favorita? Si te quiere tocar los huevos Será porque tú te dejas, ¿no? Sí Es que le gusta que se los toquen, cariño Es al revés ¿Qué? ¿Te gusta a ti que te los toque él? No, al revés ¿Qué revés? Al revés es que... Te pongo de factura, jefo de Will, ¿no? Will, te pongo de factura Sí, venga, ponme a mí de factura, anda Que... Invita a... A ti que sí Sí, sí, sí Pero yo me voy a retirar Que me cae a mí, ¿sabes, nena? Es que... Me caen aquí todas las facturas Del Yellow Y es que están las narices Que he pagado una ristra Que el otro día me tuve que traer una maleta Para todas las copias Eres muy exagerada, de verdad Eres muy exagerada Siempre dices la misma frase Y no pagas Y no pagas ¿Cómo? Tacaño, tacaño Desde luego, qué ratilla Sí, ahora cuéntale también lo de la gasolina Cuéntaselo, venga, que se rían un poquito Cada vez que montamos en su moto Tiene dos litros Y dice que soy yo Que dice que como me monto en la moto Se sale Venga, hombre Que se sale la gasolina, claro ¿Me está llamando curo gorda? ¿Te llama gorda? Pero bueno No, gorda no Gorda no Oye, güey, oye, güey Lo que pesan en esa moto es tu pelo Grasoso Qué asco Opa No entendía nada Si no, claro Es que, a ver Tonta tampoco se va a decir ¿Potrillo? Will, te pago mil dólares Y me vienes a recoger donde estoy Es seguro Pero tienes que venir a recogerme, tío Venga, voy No tardo Te pago mil dólares Te mando ubicación Venga ¿Te pago caliente? ¿Le has traído la cerveza caliente? ¿Qué? No, no, no No, no No, no No, no Qué va Qué va No, caliente A lo mejor esta es tu mente Cariño No, si es asexual el chaval No, no Hasta luego Adiós, Walter Encantada, eh Pues yo vengo a ver si me hace un contrato aquí Cuídate bastante, hermoso Tú si estás buscando trabajo, no sé A lo mejor también hay... Sí, pita Pues vete al tequila Que yo curro ahí Te contrato Ah, pues mira, mira, ya tengo chufes ¿Hombre? Ah, vale Mira, yo por otra cosa no, bravo en el cubate, se imagina Pues soy la subjefa de allí, yo te hago el contrato cuando quieras, Karen Eh, ahora vengo, vale, ahora vengo, que tengo que hacer unas cosas Ah, pero tienes que hacer el contrato a... Sí, sí, que vengo rápido Vengo rápido, no tardo Sí, vengo rápido, vengo rápido Ya me acuerdo, solo necesito yo un poco de recuerdo Pues eso somos, eso sí Joder, tío, el potrillo Es que me tocan siempre los huevos, el potrillo Es que no le puedo dejar solo, macho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias, tío. Uf, madre mía. Me acabo de cargar a tres polis, tronco. Dale, ahí. Hostia, qué buena. No, estoy orgulloso, tío. Pero es que si no moría yo, ¿sabes? No, ya. Bueno, y yo tenía en el Jell-O seis polis ahora. Así que ahí no te voy a ir. ¿Dónde los tenías? Estaban allí metidos en el Jell-O. Pero bueno, eran de la academia o no sé qué hostias. Eran... Espera, márcame. Me has marcado, ¿verdad? Sí, está marcado. Madre mía, tío. La que he liado. Han caído tres de los míos, tío. Bueno, pero estás tú. Puta madre. Muy buena. Pero yo era el que tenía todo, tío. ¡Genial! Pero, hostia. Pero ponte contento, cabrón. Te podía haber traído un whisky. Estaba intentando hacer un contrato a una chica. Antes de que te vayas, déjame que te doy lo que te he prometido. No te preocupes, no. No te preocupes. No, que lo hago yo porque quiero. Ya está. Ya sabes como soy. Te lo dejas por ahí escondido en algún lado. Vale, pero tranquilo, ¿eh? Que no... O sea, cuando sea... Ya sabes que esto lo hago como amigo. Lo tinto es que no confío en nadie más. Aparte de los míos que están muertos ahora mismo. Eres tú la única persona que confío. Que no son como tal de los míos, ¿sabes? Aunque yo te considero de los míos, pero... Yo tengo que presentar a esta gente un día. ¿Todo bien? Acortamos por aquí. Ah, vale. Pide mucho por mi cabeza, tío. Tranquilo, tranquilo. Está todo bien, ¿eh? Sé que tendrás ahora la adrenalina a 10.000. ¿Me pasaba a mí cuando actuaba? Pues imagínate tú. Que te has... Zumbado a tres. Bueno, en el sentido de zumbarte, de zumbarte, de tirarte los... Bueno, no, tampoco. No, no, sí, yo te he entendido. Sí, sí, me los he zumbado. Qué grande eres. Gracias, tío, pero no estoy orgulloso. Lo único que es, si alguien te apunta, pues claro. Es que no puedo hacer otra cosa, tío. Me cago en la puta. No quería, tío. No quería. Y encima los míos... Tira para adelante. Ese coche no me ha dado buenas pinas, ¿eh? Coches con lunas tintadas. Siempre hay que correr. Mira, déjame justo ahí. Y ya me cambio. Si quieres, vamos para el hielo. Me voy contigo para ahí. Estabas ahí en el hielo, ¿no, bro? Sí, estaba mi chica y estaba intentando hacer un contrato. Y está el engongo. Que venía mucha gente, macho. Tenemos el hielo últimamente muy petado, ¿eh? Mira, aquí, izquierda. ¿Está el hielo petado últimamente? Qué bueno, tío. Sí, tío, no sé. Y además que hemos hecho ahí una buena piña. Pues ya ves, tío. Izquierda aquí. Venga, que ya lo tienes. Ya está cerca. Y ahora métete aquí a la derecha, no te preocupes que... En la casa. Aquí, perfecto. Esperamos un segundillo. Vale. Por favor, gracias. Gracias. Grande. Oh, ahora sí, más tranquilo, pero bueno, tengo el remordimiento todavía. Sí, sí. Rezambordimiento, pero que eso se pasa ahora. Te metes un cuiscazo. Tengo ramas hasta en el ojete, tío. He estado como 15 minutos ahí tumbado en una rama. Me imagino. Hostia. Porque llamarte ha sido la última opción. No te creas que he intentado irme yo solo, pero digo, tío, tengo que llamar a alguien y la única persona que confío es en ti. Me vas a mandar a la puta mierda un día, tío. Me cago en mi vida. A ver, lo del camión me lo he pensado bastante, pero es que tenía cosas. Es que luego se enfada a mi chica, ¿sabes? Es el problema que tengo, el estar con esta mujer, pues, me ata en muchas cosas, pero bueno. Otro día, así, hablándolo antes, pues, lo pongo en la agenda. Pero me alegro que haya salido bien, tío. Te lo mereces. Y, joder, después del otro día con la poli, pues, no te creas tú que me agrada mucho. Sobre todo el mierdas ese del ruso. ¡Vamos, Magui! ¡Vamos, Magui! ¡Dale duro, coño! ¡Vamos, Magui! ¡Vamos, Magui! ¡Ahora, ahora, ahora, Magui, venga! Ya estamos, ya estamos. ¡Vamos, Magui! ¡Vamos, Magui! ¿Cómo vas, potrillo? 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 ¿Y nos vamos al tequera? Pues no, vengo a estar secuestrado Yo tengo el coche ahí No, no le dejes el coche Déjamelo aquí, confía Yo comprolo Bueno, y también me lo puede dejar Goyle Que yo, bueno no, mejor A Maggie no A ver, a Maggie me lo has dejado y no le ha pasado nada Ya, sí, sí, a Maggie es la única que no le pasa nada Bueno, vale, le pasó malvada Pero, pero, fue un accidente Ya Sabes que yo intenté ayudar a un chico Y se complicó toda la puta noche Toma, coge las llaves Vos, mi primer coche ya es perchado Pero, por favor Ten cuidado, aunque yo no lo tengo Pero, ten cuidado Yo controlo, yo controlo, tranquila Venga, pues vamos a hacer papeleos Me parece bien ¡Hadro huilo! Sí, 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 ah, que me he quedado un poco así Estás nervioso Se pone delante de ti, por favor Que no, que no Hasta ahora Oye, y... ¿Volvéis luego aquí? Bueno, si no, apárcamelo Si no, bajáis vosotros o algo Bueno, sí, luego hablamos Vale Besito Chao Hasta luego ¡Se buena! Mandarina ¿Qué? Eres putero ¡No! ¿Te ha dicho eso? Yo ya, subido de un avión Yo ya tengo mucho miedo Hola, buenas Buenas Vale Aquí ¿Hablas con Anthony? No es compañera, ¿no? No es compañera, ¿no? Te voy a decir que cada vez que subo hay alguien nuevo, eh Yo ya no me quedo ni con las caras Ya es verdad, con las mías sí, ¿verdad? Tiene más polvo este contrato Madre mía Sí, ya estaba preparado, ¿no? Estaba preparado Preparadísimo Oye, Billy, ¿qué llaves me has dado? Me la mierda ha ayudado, eh Muchas gracias Yo a lo mejor tengo que... Ay, espera un momento, pero... Eh... Sí, sí, tranqui, tranqui Eh, Will ¿Qué? No puedo cerrar la tablet, si me quedan los dos pegados ¿Cómo va? Vale, sí, puedes Claro No, si al mincero hay las paredes... No hay otro ¿No te deja? Si también tienen problemas de whisky Mmm... no ¿De whisky? De whisky... de whisky... de... Ah, sí, 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 ya, ya ¿No te deja? Me tiene que enseñar palabras nuevos porque hay cosas que me cuestan, eh Ay, no me jodas Te dejo yo a Magui, toma Me cuesta ecirlo esta bien ¿Qué? Joder Yo tengo muchos países en África que hablan inglés Pero justo yo nacco en uno que hablan de francés Bueno, de ahí Que toda la población La moto La moto Claro Porque digamos que si os he dicho una población así tan Abierta Con el Jumba Jumba ¿Cómo la llaman? El Jamba de acá Sí, mira Yo de Guinea Ecuatorial Hablan de español De francés y de portugués Luego de Nigeria hablan todos los inglés Y luego de Senegal Fury y por ahí son francés Pero luego tenéis vuestros Bueno, vuestros hablas O vuestros idiomas propios, ¿no? Pero eso hablan de ancianos A mí jóvenes de hace poco Cuestan un poco de entender Vaya A mí si me hablan de guaca guaca Sí que sé Pues voy a decirnos una pena que se pierda Esos dialectos, oye No los entienden ellos Pero están Tienen su arte Sí, están muy bien Yo cuando conozco a Woman Dicen Ven que yo presento de padres Hablaban de dialecto Y no entendían una mierda ¿Qué pasa, Román? Hombre, ¿qué pasa, mis chicos? ¿Qué pasa? Bueno, cuando digo ¿Qué ha contado de padres de mí? Que se te quieren llevar de orcas Y que salen corriendo Digo, hijo de un puto, casi me matan Qué elegante, ¿no? Yo siempre Yo siempre Estoy esperando a una chica que voy a contratar Sí, ya me ha contado Ah, ¿te la has encontrado ahora? Sí, estaba ahí justo Les he dejado a Mati Sí, sí, sí Justamente Le ha pillado ahí Con la moto Sí ¿Qué te iba a decir, capullo? ¿Has fichado? Sí, no Estoy fichado Ah, no Bueno, ahí no Vale, ya pasó Ya, ya Ya me ha dado cuenta Sí, qué pasó Ya Espera que no te pille esta Ya, sí Bueno Vale, vale Voy a vestirme Vale, vale En aguas En aguas Es muy bonito Eso que Que te vayas En aguas Claro No lo habías pensado, ¿verdad, Dylan? No No estaba pensando Cómo coño describirlo Pero sí, sí Es como No, en aguas Era como la ropa interior Antiguo De las mujeres En aguas ¿Lo ves? En aguas es que vas a parir, ¿no? Otro Otro Obras en aguas La fraga, ¿no? La ropa interior Antiguo ¿Lo ves? ¿Cómo él sabe? Era más ropa que la de fuera Las braguitas De las pantas mojadas también, por ejemplo Claro Luego, si la mujer era muy guarra Eran en aguas turbias Joder, ¿eh? Sí Yo aprendo bien Sí, sí Vas a aprender de puta madre No sé ni cómo cojones Estamos hablando de enaguas Ahora No, no Yo acabo de llegar Y me encuentro Uno hablando del agua De la antigua herencia Que es su puta madre Oye, dice aquí tu compi Te ha venido un montón de gente A buscarte, ¿no? Sí ¿Por mí? Ha preguntado de hombre Que se llama Res ¿Res? ¡Ah! Rojo Sí Ya sé quién es Dice que tú llame cuando pueda Sí, ahora lo voy a llamar Y luego ha venido como Cinco de personas De alumnos de policía A preguntar por ti también ¿Qué dices? Sí, alumnos que Creo que conocían a Res Entonces solo venían de preguntar Ah, vale Pues ahora ya Perdona, ya aprovecho que te han movido ¿Me das un taco o algo para comer, hombre? Sí, claro que sí Ahora preparo, ¿vale? Mira, damos dos cervecitas Y dos de tacos Así ya Voy a dejar esta quinta Ya se ha acabado Voy a hacer la llamada Antes de nada Antes de que se me olvide La verdad Oye, que ayer Bueno, ya te contesté por el mensaje Que justo nos estábamos viendo para Sí, pero no te contesté Porque ya me contesté a tu hermana, ¿sabes? Ah, ya coño Claro, cuando te contestes a uno Claro, exactamente Raymond, ¿no? Puede ser ¿Cómo? ¡Ey, Coco! Está abriendo la... Él me dijo Él me dijo Que se llamaba Rojo en inglés Red Sí, será Raymond Seguro Sí, estoy aquí ¿Qué ha pasado con mis llaves? ¿Qué estoy todo? Me he dejado yo a Maggi al final Así que te da solo tu coche Ah, ahora me lo da él Muchas gracias Oye, ¿y tú tienes que contarme uniforme? Sí, guándame la palabra No, a mí Sí, el uniforme te lo da él y te lo pasa luego internamente, ¿vale? Vale, perfecto Porque ahora vamos un poquito pegaditos Ya sabes Que yo me tengo que ir Bueno, que... Ya estás, ¿no? Sí, 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 ya estoy Pues entra de servicio en la aplicación esta que tenemos ¿Qué es? Y nos quedamos algún día En el ángulo superior derecho Ya estoy Claro que no sea siempre de... Has entrado, ¿no? Sí Vale, pues te enseño los puntos Pero... Sí Abres ahí y en documentos Te creas uno especial para ti Registro de movimientos Tu nombre Como lo tienen tus compis Eso es para las ventas Pero no me encuentro Ya te tienes que hacerlo tú Tienes que hacer un nuevo documento En el ángulo superior derecho Yo me descarté y lo eliminé No sé cómo se juega Tú tienes que juntar reparejas de números Vale ¿Dos y dos? Sí, y entonces haces cuatro Y ahora tienes que buscar un cuatro A por otro cuatro Ah... Con el movimiento del cuerpo lo haces Eh, ¿así? A ver, que te lo miro Sí, yo estoy desganchado Cada vez que voy al baño a cacar A poco Bueno, pues Esa es Ahí pones las ventas Cuando vengan los Los clientes Te pidan Vente de cerveza Bueno, ves el mío si quieres De ejemplo Y ahí ves más o menos Cómo lo hacemos Es para tenerlo Registrado para el ayuntamiento Que... Bueno, pues... Algo durísimo Algo durísimo Bueno, no Tú mírate lo que he hecho Vale Tú pones ahí las ventas Y todas esas mierdas Ahí Que internamente Sí, internamente Te paso luego los precios ¿Vale? Muy bien De aquí Solo tienes acceso a esto ¿Vale? Los pedidos Los hacemos yo Eli y Roman Que ahora te presento Oye, ¿y por qué no pones Uno de esos Que leen el futuro? Vale Ven Te enseño los puntos Una de bruja Sí, pues Te anuncias Y que vengan aquí Y les lees el futuro Ahí no puedes No, porque yo descubrí Que en África Era mentira No hay nada No te deja ¿Vale? Teníamos una de bruja Y la bruja tenía un amigo Que ese amigo Frigorífico Estaba como muchos meses Igual te molestamos Vamos para donde No, tranquilos Tranquilos Pasamos ahí en medio Y así os olemos Frigorífico Frigorífico Aquí echas un vistazo Y ves todo Enseñate muy bien El material que tenemos Vale O sea que era mentira Todo lo de la Eso, entonces Personas del pueblo Conocía a todos A todos los vecinos Y se lo contaba de bruja Y claro Iba de mi madre Y de si Aquí tienes tu vestuario De chico y de chica Vale Vale Aquí cuando eso Te lo Aquí cuando eso Pues te pasamos Vale Luego te lo paso yo Internamente Muy bien ¿Este es el villar? ¿Y los palos? ¿Esa es paca? Los palos están ahí Ay, Paquita A ver Hola Paquita ¿Los palos están ahí? Yo hablo, parce ¿Lo ves o no lo ves? También tenemos una televisión Y un mando Eso ya te lo enseñé Otro día Y yo un zumo de menta Y un zumo de menta Del Ugu Eso es imbebible Es mío Vale, eso no lo vendo ¿No? Bien, eso no lo vendo Eso si te lo quieres beber un día Tú que estés Súper Estresada Este es el encargado Este es el encargado Se llama Roman Un poquito gruñón Pero es muy majo Este es el parking ¿Vale? Aquí puedes dejar tu coche Ah, perfecto En ese punto ¿Vale? Muy bien, muy bien Te voy a enseñar una cosita Que te va a encantar Y no, no es eso No te flipes No me va a encantar eso No, es que te flipas enseguida Va ligero que va ¿Lo ves? Este es nuestro escenario Esta es la comida, ¿no? Ostras, qué chulo Me encargué ayer Genial, Roman Genial Ha venido un chino Un coreano Joder, ¿cómo se llama? Bueno, el coreano Que quiere 11 Uy, 11 100 y 100 Un pedido No puede A no ser que sea de algún establecimiento Tiene pinta de que sea Encantada, Roman Si es para él Si es para él, no puede Roman Esta es Pile Hola, preciosa ¿Qué tal? Este es tu encargado, Roman Yo soy Roman, sí Bueno Mi jefe, ¿no? Encargado Exactamente El jefe El jefe Soy Bueno, yo soy su gerente Capullo El man más No, él sí Yo Yo soy el encargado Ah, vale Mi próximo encargado jefe, encima Bueno, eso ya Eso ya Hay que hacer una gestión y tal Claro, como tú estás Por encima Capullo Hay que hacer unas gestiones y tal Además, Pili es mi community manager Así que ya pronto Me montaré en este escenario Pero Siempre que ella me lo pida Vas a ser la estrella de la ciudad Eso es No, de momento no he visto cantar ni una vez O sea, que de momento ¿Qué dices, Roman? Bueno No, 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 no Yo no te he visto cantar ni una vez Bueno, vamos a seguir Te has puesto a tararear una vez Te has puesto a tararear Pero cantar nada Me verás Aquí tenemos una furgoneta Que hacemos los pedidos ¿Vale? Que es una de las zonas más divertidas ¿A del silio? Sí, sí ¿Ves? Han venido esos japoneses Que me tengo que enterar Porque me está haciendo dudar Roman Pero A ver No puedo decir mucho más De los chinos esos japoneses Pero yo creo que sí que lo pueden hacer Los moros esos de los cojones Los japoneses esos lo pueden hacer Pero bueno El moro ese tiró con todo O sea, que imagínate Bueno, pues eso Ahí tenemos la furgoneta ¿Son chinos japoneses o moros? Son japoneses Son de todo Son un batiburrio Son un batiburrio malo ¿Sabes? Es que no sé Son japoneses Te ponen una cosa Y te quitan cinco Eso es Uy, pues tendré cuidado Vale Y esta es la caravana de Eli Aquí vienen los pedidos Que hacemos Roman Eli y yo Vale Déjame olerla Oye Contrólate, eh Con la jefe Y ahí también duerme el vikingo ¿El vikingo? Sí Frey El vikingo Sí Ah, duerme con alguien No, no, no No duerme aquí Duerme aquí en esta caravana Cuando le deja a Eli ¿Y Eli también? Bueno Bueno, depende del día Hicieron match, eh Ah Así que no sé Pues ya está Ya puedes estar contento Que querías chicas Sí, pero si es que esta Esta iba a ser la primera Pero claro Es que ha estado Dormida Sí Está vegetal Creo Un coma etílico Tú ve ¿Qué me estás contando? Sí, sí Esto es de las primeras Tú eres de las mías De las que no se ponen hasta arriba Ya no Ya no Intento cuidarme Para que no me pase Ha venido al mejor sitio Sí Ya venimos Ya veremos ¿Tienes alguna duda, Pili? Yo creo más o menos Ahora Internamente Te resuelve ¿Sabes? Un par de dudas privadas Vale Me voy Entonces Que no, Roman Que yo tengo chica No, no Pero de eso te quiero preguntar ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Es que es tontísima también, eh Valeria Que le va diciendo que soy putero Me ha dicho Ah, bueno, pues sí Ya no te haces Ah, no Eso nada Eso nada ¿Qué te parece, Roman? ¿Tú te crees que es normal Que mi chica me diga que soy putero Por que me hagan un pequeño baile En el baile Artístico Ella, fuiste tú Fuiste tú No, no Yo no soy puta No, no La que le hizo el baile, coño No, no, no Fue Aqua Ah, vale Agua en la hostia Que no Yo que sé Me puedo esperar cualquier cosa, eh Perdón Y no era con mala intención, eh No era con mala intención Te perdono No pasa nada No Y... ¿Y qué me has dicho? Me puedo esperar cualquier cosa Ya, ya Si es que es putero Pero yo no soy putero Oye Que no me llaméis putero Que no Es adicto o bailes Exóticos Ah, vale Vale, vale Pero putero no es Nada bien Porque entonces no estaría con Valeria Claro, joder Si es que se entiende Lo que pasa es que Valeria relaciona bailes exóticos con putero Hombre, hombre A ti te gustaría que tu novia esté ahí con un baile exótico Sí, a mí sí Ah Pues a mí no Pero, coño, un baile exótico para mí En mi habitación No, tú verla a ella como le hacen un baile exótico a otro hombre Pues no mucho Un hombre moro, chino y japonés Aquí no hay japonés No mucho, pero acepto el trabajo de las mujeres Yo tuve un club de esos hace muchos años ¿El jefe de las putas? No, pues no Las tenía Las tenía con seguro de coche Con seguro de salud Con todo No veas lo que me querían a mí Como debe ser, hombre No veas como me querían ¿Y Eli tiene pareja? Eli, bueno Depende del día No sabemos No sabemos No sabemos Vale No pasa nada Vale Yo soy piudo Por si... Ay, lo siento Te acompaño en el sentimiento Gracias Pero tengo una hija aquí Trabajando Yo la conoceré ¿Aisea? ¿Aisea? Sí Sí, Aymar ¿Pero cuántos años tienes? Yo tengo 44 años Ah, bueno Pues muy bien llevados, ¿eh? Morgan Que Morgan no Se llama Roman Se llama Roman Ah, vale Morgan Freeman A sus servicios ¿Te pareces? Eh, vale Pues... Sí, por la piel, ¿no? Me parezco, ¿no? Sí, el tono de piel ¿Me llevas al tequila Y cojo mi Magui Y ya está? ¿O qué? Pili Vale Bueno, si quieres Es que estás de servicio, ¿no? Si quieres venir Ah, te comento ¿Qué? Cuéntame, venga Ayer me fui a la ciudad Con la furgo Qué bien, ¿eh? Qué bien Se lo voy a decir a Eli Ya no vas a ser encargado Ya no vas a ser encargado De turno Por ser un corruptelas Como te vea, Coco Para vender Y jefe puto Dos jefes puto Qué bien Pero si es lo bueno Que saqué los furgos para vender Capullo Ah, vale, vale Eso sí Hostia No, 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 no Cuidado, cuidado Que tenéis... Ay, Dios Se ha matado, ¿eh? Pero... Pero... ¿Dónde está? ¿Estás bien? ¿Qué está aquí? Mira qué salto ha dado Ha pegado un salto Hostias Hostias Qué agilidad tiene el viejo Eh... ¿Nos salimos de servicio? Eh... Ya estoy fuera Ah, ¿tú ya estás? Bueno, me salgo yo Ese me encontró uno de España, ¿sí? Por eso estáis ocios Me encontró uno de España Que se llama... Chicos, gracias por la visita Yo me tengo que ir Vale, Will Venga Yo también me voy a ir Ah, vale, en Congo Pues se queda Román trabajando aquí Como un... Ah, que estás el Román, ¿no es verdad? Sí, sí, sí La de la de no te entretenemos Voy a ir a cambiar, ¿vale? Está bien Ah, Román, no seas exagerado ¿En serio te has caído? ¿Te has hecho daño o qué? Que he volado Que he volado Otra vez Cago en Dios Siempre me pasa lo mismo Cada vez que pasa ese puto muro Vuelo ¿Te llevamos a algo O te quedas por aquí? Eh... Yo me quedo Vale, vale, sí Venga Pues nosotros nos vamos Bueno, pues un placer Oye Venga, guapa Oye, tráeme una venda Eh... Si me da tiempo Te la traigo Si no Va a ser difícil Vale, vale Vale ¿Cuál es tu coche de mierda? Brum, 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 brum ¿Cuál es tu coche de mierda? A ver, venga, sorpréndeme El mejor Tenías este y un autobús, ¿no? No, no la había más ¿Qué le pasa? Si es la hostia Joder Es como mi casa Grande Bueno, chico Para tener presencia E imponer Márcame, márcame En el GPS Entonces Eli tiene novio Me la has confesado Que no, no tiene novio A ver, tiene muchas moscas Pero yo quiero que esté contigo La verdad A ver, que yo tampoco quiero nada Pero, bueno Me gustaría conocerla Ella pregunta muchísimo por ti Muchísimo Y hoy justo Hoy no trabajaba Pues vaya Pero, claro ¿No se ha olvidado de mí? No No, 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 no Pregunta muchísimo, muchísimo Eso es que le gustó A ver, que yo no soy Que yo no soy liviana ni nada de eso No, y ella tampoco Pero, bueno Pues es curiosos Si da, ¿no? O que tendréis las dos Me gustaría conocerla A lo mejor sale una bonita amistad Podría ser O sea Podría ser una cosa En plan así Pili Eli Luego se junta Valeria Y luego voy yo Y ya está Y no pasaría nada Por probar En plan curiosidad ¿No? ¿Qué estás diciendo, putero? No, no, no Que no soy putero Que no me digas eso Oye Valeria está enamorada de ti No se la líese Yo también estoy enamorado de ella Pero entonces ¿Por qué te vas de putas? Pero Irse de putas Un puto baile artístico De verdad Ir a un puticlub A que te bailen Es irse de putas Sí, efectivamente Yo no lo veo así O sea Que sigues yendo No, no No sigo yendo Pero yo no lo veo así En el sentido de que Tú sabes que soy artista ¿No? Yo tengo A ver Sí, pero el que va a un puticlub Es putero A ver Yo te lo explico O sea Yo si me pongo a actuar No me gustaría Que la gente se fuera ¿Sabes? Entonces Ella se puso a bailar Yo no me puedo ir O sea Es un feo al artista Al artista La cosa es no entrar Will Es no entrar Si tú estás dentro Te bailan A ver Pero es que ¿Sabes quién me acompañaba? Me acompañaba Eli Cuidado ¿Qué pasa? No, no Eli no Bueno Pero entramos ahí Al vanilla Pero a tomar algo Y bueno Nos pusimos en la En la zona VIP Pues bueno Se lo recriminas a ella Pero fuimos en plan De A desconectar un poco Del yellow ¿Te has guiado con Eli? ¿Yo? No Perdón, perdón Estoy un poco Estoy un poco tóxica No Siento que he perdido el tiempo Que podría haber estado Uy Ay, qué susto No pasa nada No pasa nada No pensaba que me caía la fármula En la cabeza No, no Estamos bien Yo calculo al milímetro ¿Y por qué vas a aparcar aquí? Si hay un parking ahí al lado Perdón Que no Me he desorientado Es que me falta visión Oye ¿Y dónde han dejado mi Mi Magui? No veo a Magui, eh ¿Puedo aparcar aquí? Ah, es verdad Sí, aparca Bien ¿Y eso? Por puto Pero, pero ¿por qué? Porque no quiero que le hagas daño a Valeria Es mi nuevo mejor amigo Sí, no Ahora es la chismosa Número 7 Es que no tengo más No tengo más amigos Sí, tienes a Eli Bueno, ahora te presentamos a todos No, no tengo a Eli Porque Eli vive en una caravana Con un guarro Que eso no es verdad Es un hippie, ¿verdad? Con rastas Sí El vikingo tiene rastas, sí Lo sabía Lo sabía Qué ojo tengo Buenú Buenú Hola Muy buenas, Campbell Mira ahí detrás ¿Qué hay? ¿Detrás dónde? Ahí ¿La pista? Ah, sí Sí, he estado antes ¿Me has hecho caso? ¿El evento del domingo? Te presento Este es William De Luca Un placer Sí, bueno, iba a decir el malo Pero Will El Will bueno soy yo Will del Yellow ¿Y tú eres? Yo soy Pili Un placer Mi community manager Eso es Encantado Lo tienes públicas de este artistazo Que va a participar ¿Artistazo? ¿No eras dueño de...? Bueno Compañero, jefe de... Sugerente ¿Pili? ¿Soy el sugerente? Mi jefe y artistazo Esa es Una cosa no quita a la otra Eso es Entiendo Muy bien ¿Dónde estaban? Que decía que venía aquí Y traía un... Se ha llevado... Bueno, se ha traído a Maggi A mi moto Y venía por ella Se fue con Tyler Se ha ido con Tyler ¿Qué han tenido un accidente? Mira, como... Es que me ha quemado a malvada Un coche de 42 Mil pavos Que me lo compré por ella ¿La estás llamando tú? ¿Tienes a alguien reclamándote aquí? ¿Quién? Yo Habla ¿Yo quién es? Will Campbell ¿Dónde está Maggi? A ver, a mí no me la has dejado ¿Dónde está Maggi? Yo qué sé ¿A quién se la has dejado? Oye, pues mira Me acaba de venir un mensaje de Talia Del Venice Y me pone ¿Te han robado la moto o algo? ¿Os han robado la moto? No ¿Dónde está Maggi? Estoy con ella ¿Con quién estás? ¿Con Talia? Con Maggi Con Maggi Con Maggi Con Maggi Con Tyler Es que se ha perdido Y no encuentra el puto tequila Ya Pero Bueno No sé Y encima va a empezar un partido Que quiero ver Y me estoy poniendo nerviosa Es que este chico no se entera Coño ¿Este chico quién es? No sé Tyler ¿Tiler? ¿Se llama? Tyler, pues no se entera Estoy aquí con... Acaba de llegar a la ciudad Paciencia Sí, no sé A ver, que yo le tengo paciencia ¿Vale? Pero 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 Nos hemos perdido ¿Vale? Estamos en un barrio Que no encontramos La salida Ya Es una rotonda Y te pierdes aquí Vale Vale, vale Vale Pues Yo me tendré que ir Me fío de ti No Te tienes que esperar No No te puedes Seguro No te puedes esperar tres minutos Sí Me puedo esperar Pero Es que Vaya tela Vaya tela Ya Mandarina Ya Pero Es que son cosas que Pasan cosas Encima Me dicen que encima Me he caído de la moto Me ha tenido que llevar al hospital Una chica Una chica Y su amigo Y he salido ahora Y no me estoy mareada Madre mía La sugerente Nada Pues Te la llevamos al tequila Venga Hasta ahora Hasta ahora Madre mía Uf Se ha liado Es que es así Vale Con Val Es una aventura Es una montaña rusa De movidas Y de todo Te tienes Súper negra ¿No? Sí A mí me encanta Yo estoy súper enamorado De ella Me está dando la vida Esta mujer Eso Me la está dando Me la está dando Y me la está quitando ¿Sabes? Es una cosa Así como ¿Sabes? Que yo a los 45 no llego ¿Sabes? Así como comentario Como Amigos suyos de toda la vida Sí Faltabas tú, ¿eh? Faltabas tú Porque me odian todos Te rompas el pequeño y bonito Corazoncito que tiene Val Seguro que primero de todo Que no el hielo Segundo Cojo tus bonitas pelotas Te las rajo Te las pongo de corbata Pongo esa corbata En tu lengua Tu lengua Te la corto Te la pongo Por cojones Tu rabo Te lo corto Te lo pongo en los ojos Tus ojos Te los quito Y te los meto por el culo Creo que lo has entendido ¿No? Bueno Pues sería Don Potato Un poquito Yo le ayudo Oye Pero Todo el mundo Es que La única chica Te voy a dejar tan Don Potato Que en tu funeral No te van a reconocer Solo Solo Dani Del Tequila Es la única que Bueno Que confía un poco Así en mí ¿Sabes? Yo confío Y tenéis todo Y tenéis mi Y tenéis mi completa Bendición Sí, lo sé William, William, William William Tengo que contarte Un montón de cosas Estoy súper contenta Estoy súper contenta Pues que me ha llamado Carol Y me ha elegido de juez ¿Vale? Del Tequila Y me ha dicho Que me ha elegido de juez Del concurso de canciones Que vamos a hacer ¿Vale? Y luego necesita dos locales más A ese no participo yo Le he hablado a Will Pero tengo que hablar con él Y para que la juez sea él Y para así Will cante Y nos falta otro local ¿Qué local tú quieres? William Eh... Acá hay otro juez Yo me llevo bien Con el del Perth Y me llevo bien Con Kilian También De arriba De los de Paleto Pero si tú quieres Te dejo elegir a ti El tercer local A ver con los de Paleto Sí, Kilian es amigo Pues eso Entonces necesitamos un juez Nada más de ellos Sí, sí Yo también me voy ¿Vale? Y... Y eso ¿Quién van a ser los jueces? ¿Tú? Yo Eli Supongo Y... O Will No sé Y... Y el que elijáis Eh... Eh... Will Will ¿Qué? 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 ¿Pero qué? Estás súper nerviosa ¿Eh? Ya Es que me ha pasado de todo Vente, 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 vente Ven, Pili Bueno, Tyler Ah Eh... Sí, bueno ¿No queréis hablar a solas? No Os habláis por la de empleados, coño Will ¿Qué cojones esto? ¿Dónde está Maggie? Que mira, que... Ah, mira Que está Maggie Que está perfectamente Claro, me ha llamado Pero sé qué cojones te van diciendo Talia me ha llamado La del circulito ¿Y a Talia? ¿Quién es Talia? Buenas noches ¿Y a Talia es tuyo? No, Talia es la del mecánico Nuestra amiga Nuestra... Bueno La amiga de Rocco Mi amiga no, mi amiga no es Yo no la conozco de nada ¿Qué... qué... qué... qué pasa? ¿Te vas ya, Pili? Sí, sí, os dejo... Os dejo discutir tranquilos No, pues sí, me voy a ir yo también Pero bueno Eh... vale Eh... mañana Quédate por allí cerca del norte Y te enseño todas las cosas Vale, venga Hola, 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 hola Hola, preciosa Hola, corazón ¿Qué hacéis? ¿Cómo estás? Pues aquí, nada Devolviendo coches, motos Estamos un poco aquí con el tema de autos Sí, eso es Ah, bueno Oye, pero tú no estabas hace un momento en el East ¿Yo? No, tú No ¿Que estabas en el East? ¿Ves? ¿Has jodido la moto? ¿Me has jodido la moto, no? ¿Me has jodido la Maggie? Tú no, vale Tú no estabas tú Hace un momento Eso Eh... William No, no Sí, sí Voy para adentro ¿Voy para estar en el East? Que estoy aquí despidiéndome Me voy de paseo para adentro ¿Qué? ¿Estabas en el East? ¿Areglando la moto? Que me la jodido Que yo no estaba Estabas tú, te han dicho Buenas noches, chicos Os quiero Adiós, bonita Adiós Chao No le has dado el teléfono a Val Así podéis cotillear Y llamarme putero Y esas cosas Pili, 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 pili Dame tu teléfono Eso es, eso es Venga, dáselo Y otra más También, también Es que es increíble No, no, yo confío en no mandar ninguno también, eh Es mi community manager O sea, se lo vas a ver todo Y sabe que te quiero Eso es Le voy a tener fichadito No te preocupes Sabe que te quiero Nena Sí, a mí me parece que hacéis muy buena pareja Ahí te lo he mandado, nena Cuando estamos dormidos Mejor Bueno, te mando un WhatsApp Somos espectaculares No, pero digo Que cuando estamos dormidos Pues ella Pues no la lía tanto Digo Yo, yo Es que me pasan cosas Yo no, no lio nada Agüey Es que me pasa Me digan que Me han robado la moto Pues bueno Me pasan cosas Perfecto, nena Venga Un besito Descansa Descansa Chao Venga Hasta luego Pili Sé buena Ya pronto viene Eli Ay, calla Que me pongo nerviosa Este para trabajar Lo has hecho a posta Para competir un poco conmigo Ahí Si tú te coges uno Pues yo cojo otro Y luego se van Si luego se van No, no me da envidia Pero luego es que se van Del tequila Si Los que aguantamos Somos en el dielo Joder, como estaba el dielo Ya Ha venido Roman Que bien Me alegro tanto He visto cuando me iba En verdad Me alegro tanto Muy elegante Muy guapo le he dicho Si, no A todos son guapos Menos Will A Will le dices Muy pocas cosas De esas Pero si te Pero ¿Por qué dices eso? Si sabes que he dicho Yo solo tengo ojos Para ti Me encanta Dejarte con la palabra En la boca ¿Cómo? Ahora no tendrá Es que no Ya Ahora no tendrá gasolina Seguro Eh Pues es porque no la has echado Pero ¿Dónde habéis ido? ¿Habéis ido a Estocolmo? ¿O qué? ¿Qué quieres? ¿Que me monte delante de ti? De detrás No me digas eso No me digas eso No juegues ¿Por qué? ¿Por qué no juegues con fuego? Que Fuego es mi segundo apellido Bueno Mi tercero Campbell Bueno Sé que es tarde Muy tarde para mí Pero bueno Menos mal que soy Su gerente Y Que estás cañón Y que me encantas Y que Te quiero Ese escote Me está volviendo un poco loco ¿Eh? Venga Y ese cuellecito Venga Venga Ese cuellecito Está pidiendo Que te vayas Venga 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias y rápida! Una pequeña cuestión Dime, a ver ¿Cómo tendrás 15.000 dólares a mano, no? A mano... Es que ya me estoy yendo Si me puedes así prestar por Bizum Sí, 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 sí ¿Y luego lo podías hacer ahora? Sí, sí, te lo hago ahora, vale Pero antes de que te vayas a dormir Sí, que lo hago ahora, un Bizum Un Bizum sí que te hago Venga, pues hazme el Bizum, ¿no? ¿Pero para qué es? Por lo menos para saberlo No, es que me quiero pillar un coche Y esto, y que quiero comprarlo ya Y me cago en la puta Vale, vale, sin problema Yo te lo doy Perfecto Pero no me mandes ni 15, ni 150, ni 1.500 Añádele los ceros perfectos Que te veo venir, hijo de la gran puta Que no voy a hacer yo eso, pero... Que si no, no te doy la puta bendición de la relación, ¿eh? Pero que te voy a dar 15.000 No hay nada Que no me importa, coño, que yo te lo doy Venga, perfecto, gracias, Will Hasta ahora No hay nada